Y hablemos del Manchester City, si, el Manchester City su tropiezo, reciente tropiezo por un partido de Champions League, específicamente el más reciente ante el Copenhague. Sucede que Pep Guardiola, el entrenador del Manchester City, durante una reciente rueda de prensa, especificó el por qué Erling Haaland no estuvo presente en este partido. Sí, delantero noruego que se ha convertido en uno de los goleadores más activos de las últimas jornadas del Manchester City. Pep Guardiola aseguró que no quisieron arriesgarlo y por ende no lo pusieron a jugar ante el Copenhague. Lamentablemente su equipo, el Manchester City, sin Erling Haaland no pudo anotar goles y el partido terminó empate 0 a 0, tal y como lo apunta por aquí. Pep Guardiola explicó la ausencia de Erling Haaland. Dijo, no quisimos arriesgarlo. Erling Haaland no disputó este partido, no jugó el último partido de Champions con su equipo actual, el Manchester City. Y Pep Guardiola dijo que quisieron conservarlo, que no quisieron arriesgarlo y por ende no lo pusieron a jugar, tal y como lo apunta por aquí. Pep Guardiola, actual entrenador del Manchester City, brindó una rueda de prensa tras el empate sin goles ante el Copenhague y explicó que Erling Haaland no jugó ante dicho equipo danés porque quisieron conservarlo. Al final el partido pasó 0 a 0, nada para nadie y lamentablemente, lamentablemente el equipo de Pep Guardiola no pudo encajar un solo gol para ganarle al Copenhague. Aunque siguen líderes en su grupo G, así están las cosas en el grupo G actualmente. El Manchester City de primer lugar con 10 puntos. Sus últimos cuatro partidos fueron tres victorias y un solo empate. ¡Suscríbete al canal!